La Burbuja Cultural La Burbuja Cultural Bueno, famoso es por sus obras, pero también por los pufos que va dejando por ahí las ciudades que le reclaman después y le llevan a juicio. No tienen contenido cultural. Estos son grandes contenedores culturales. Este es el Ágora. Este es el Ágora. Claro, porque está sin acabar. ¿Pero cómo que está sin acabar? Le falta la visera. Cuando la pongan pues será más caro todavía el edificio. No sé si será más útil, pero más caro sí. ¿Realmente se pensó en la utilidad que podía tener un edificio como este? En absoluto. Si se hubiera pensado, tendría una utilidad, ¿no crees? Y no la tiene ahora. No la tiene, salvo el tenis y la Fashion Week. Dos semanas al año de 52. Este proyecto se origina en una cena entre Camps y Calatrava. Y entonces dicen que Calatrava cogió una servilleta y le dibujó esta especie de molusco y le dijo, mira qué proyecto tengo para ti. O sea, que Camps fichó este edificio de Calatrava igual que el Barça fichó a Messi, con una servilleta. Eso es. Lo que pasa es que Messi ha dado bastante mejor resultado al Barça. Tiene goteras. ¿Cómo que tiene goteras? Tiene goteras. Cuando llueve entra agua y se rompe la puerta. ¿Cómo que se rompe la puerta? Sí. Cuando adentro está lleno. 6.000 personas son 6.000 estufas a 36 grados y medio. Y fuera hace frío. La diferencia térmica no se ha calculado. Bueno, esto del choque térmico, esto que tienen que saber los arquitectos, ingenieros, etc. Y la puerta se rompe. Se raje. Es una puerta de cristal que se rompe. Y hay que sustituirla. ¿Qué dices? Sí. Ya es la segunda vez que se ha roto. ¿Esto es la ópera? La ópera. El Palau de Lesart. Tiene una sala sinfónica en la cuarta planta. ¿Una sala sinfónica? Sinfónica. No la de la ópera. Pues está bien. Sí, sí. Está muy bien. Está en la cuarta planta. Tiene un aforo de 1.100 por ahí. Y hay que llenarla con un ascensor donde caben 10. O sea, las 1.100 personas tienen que subir de 10 en 10. De 10 en 10. 12. 10-12. O sea, pero este calatrava. Esto igual lo hizo por algo. Es una chispa. ¿Y no se le ha dado más usos a este edificio tan bonito? No. No, y tiene muchas salas y la mayoría no se utilizan, lógicamente. Hombre, para algo salán, yo qué sé. Hombre, para algo salán, yo qué sé. Hombre, para algo salán, yo qué sé. No, 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 no. No, 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 no. Es el caso de la maqueta más conocida de Calatrava a la nuestra comunidad, la del Palau de l'Òpera que Jaume Mates li va encarregar pel moll vell de Palma, a canvi d'un milió dos cents mil euros. Aquí la iniciativa de Mates mai va veure la llum. La Junta Electoral va negar la presentació del projecte l'any 2007 quan mancava un mes per a les eleccions. La Junta Electoral va encarregar pel moll. La Junta Electoral va encarregar pel moll. Y, y, y. Lleg de mí en tu al testigo, la Junta Electoral va encarregar pel moll. Las cuentas del Este teléfono van ¡Suscríbete al canal! ...curved steel beams, called RIBS, that will enable PATH Hall's ceiling to soar across a 544-foot span. With just over a year left to complete PATH Hall, installation of RIBS is underway. 28 have been placed so far. There are 247 left to go. There are only 12 months left. Mama, 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 mama. The steep level entrance to these trains, to be completed in 2014, is an arched structure designed by the Spanish architect Santiago Calatrava. The construction has been challenging, in part because the pedestrian passage from the entrance dips under the subway tunnel, and workers have had to excavate beneath the tunnel while keeping it in place. L-square up. Well... Mechanical systems... Bow, bow... ... ... ... ... ... ... ... ...